La microcefalia es una disminución del tamaño de la cabeza, del cráneo. El niño nace con un cráneo más pequeño, entonces esto trae dificultad con el crecimiento del cerebro. El niño necesita un cuidado muy especial, son niños con muchos problemas, niños que no se pueden alimentar bien, niños que no pueden respirar muchas veces bien, porque tienen acumulación de la secrección.